¿Qué pensarán Geraldine Bazán y sus hijas? Aquí, en el Muro de la Fama, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una publicación en una revista bastante conocida, Irina Baeva y Gabriel Soto dieron a conocer que ellos se comprometieron desde el 25 de octubre del 2020. Aunque nosotros ya teníamos nuestras sospechas, principalmente porque en las fechas decembrinas y año nuevo, Irina Baeva ya traía ese anillo en el dedo. Pero hasta que ellos no confirmaran nada, no podíamos sacar conclusiones. Bueno, la verdad es que sí, pero oficialmente lo queríamos escuchar de sus propias bocas. Ahora, a través de una entrevista con el programa Hoy, el actor reconoció que sus hijas Alexa Miranda y Elisa Marie son las más felices con esta noticia. Ya que al parecer antes de cualquier cosa ponen primero los sentimientos de su papá. Con sus propias palabras, en este matutino, Gabriel Soto aseguró. Mi hija, bueno, las dos me dijeron, te vemos feliz y qué bueno. Siempre lo he dicho, mientras yo sea feliz, mis hijas van a ser felices. Y si su mamá es feliz, ellas van a ser felices. Y eso es lo más importante, estamos muy contentos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Escuchamos bien? ¿Acaso Gabriel Soto dijo, y si su mamá es feliz, ellas van a ser felices? ¿Esto quiere decir que Geraldine Bazin está de acuerdo y feliz con esta noticia? Gabriel Soto también aseguró que son sus hijas las principales quienes les echan porras. Varios internautas a través de redes sociales empezaron a decir que esto probablemente es cierto. Porque las hijas de Gabriel Soto con Geraldine Bazin aún son muy pequeñas. Y tal vez no les han contado todo lo que nosotros ya sabemos. Lo que nos han contado Geraldine, Gabriel e Irina. Cada quien con su versión de la historia. Acerca de los detalles sobre su próximo enlace matrimonial. Gabriel Soto dijo que todavía no hay nada definido. Pues ellos estarán viendo cómo evoluciona el padecimiento mundial a lo largo del año. Ver si ya por fin este aislamiento se acaba de una vez por todas. Después de tantos escándalos, polémicas, rumores, video íntimo y todo. Te aseguro que esta pareja va a querer la pachanga de la vida. Y no se van a conformar con unos 10 invitadillos. El actor aseguró que mientras más detalles tengan, él los irá compartiendo. Supuestamente. También debemos de darnos cuenta que su compromiso lo dijo meses después. Así que Gabriel, la verdad no te debemos de creer mucho. Pero si tú lo dices, adelante. Anteriormente Gabriel Soto había asegurado que el primero quería decirle a sus hijas y a su familia. Acerca del compromiso con Irina Baeva. Parece ser que ellos se comprometieron en octubre. Y hasta ahora que estamos en enero. Durante todo ese tiempo estuvo platicando con esas personas importantes para él. Las cuales mencionó diciendo que eran sus hijas, su papá, su esposa, sus tíos y evidentemente los papás de Irina Baeva. En esa misma entrevista, el actor añadió que los papás de Irina son sumamente tradicionalistas. Ellos llevan décadas de matrimonio. Y que además de ser una familia muy tradicional, son muy unidos. Una de las opiniones que más nos interesa saber en esta situación es la de Geraldine Bazán. Pero lamentablemente la actriz no ha dicho nada al respecto. De hecho, lo único que hizo últimamente fue publicar unas imágenes de una sesión fotográfica. Donde nos dejó sin palabras. Ella se encuentra en Miami, Florida posando en bikini. Realmente a mí me encantaría verme de esa manera a esta edad. Y sin siquiera tener hijos. Geraldine, en vez de platicarnos qué es lo que opinas acerca del compromiso de Gabriel e Irina. ¿Por qué no nos cuentas cómo le haces para tener ese cuerpazo? Al momento de darse a conocer públicamente la relación entre Gabriel Sato e Irina Baeva. Las comparaciones entre ambas actrices no se hicieron esperar. Y obviamente este compromiso no sería la excepción. Muchas personas aseguran que el tamaño no importa. Pero en cuestión de anillos, parece que sí. En las fotografías que compartió Irina Baeva acerca de su compromiso con Gabriel. Resalta ese pedazo de joyería. Y por supuesto en redes sociales no tardaron en compararlo. Con el que le dio Gabriel Sato a su entonces esposa, Geraldine Bazán. Dicen que el tamaño de la piedra va de acuerdo con el precio de la joyería. Y si nos ponemos a ver imágenes de ambos anillos, hay varias cosas que destacan ahí. De acuerdo con Leticia Lleras, experta en joyería. El precio estimado del anillo de Irina Baeva oscila entre los 50 y 60 mil pesos. Aunque dependiendo la marca se podría elevar el costo. Aunque hasta este momento no hay un aproximado del costo del anillo de Geraldine Bazán. En las fotografías podemos observar que es una pieza mucho más grande. La cual incluso tiene incrustaciones de diamante alrededor. Por lo que el precio estimado definitivamente es mayor al de Irina Baeva. A partir de este momento te aseguro que serán comparaciones de todo. Que si el vestido, que si la cena, que si los invitados, que si el lugar. Por eso yo te recomiendo que quedes bien cerquita de nosotros. Ya que aquí, en el Moro de la Fama, te traeremos los detalles más exclusivos. Además de que te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.